Tenemos la suerte, o no sé, que el pozo revancha, que es el pozo más grande que estamos teniendo en este momento, que está llegando casi a los 90 millones de pesos, más los otros pozos, y estamos sorteando este domingo aproximadamente 160 millones de pesos, que sí es uno de los sorteos más altos de toda la historia del Kini 6. Y bueno, estamos... Récord. Exactamente, venimos de récord en récord. La revancha debe ser más o menos un par de meses que no sale, y bueno, como esto se va acumulando, la gente juega más porque no sale, entonces se hace este fenómeno de que como no sale, la gente juega más y se acumula más, entonces los pozos aumentan más rápido. ¿Tienen un estimativo de cómo ha venido aumentando lo que es la compra de los billetes? Sí, tenemos así, nosotros todos los sorteos vamos viendo la cantidad de cupones que se venden y cuando llegamos a fin de año con estos sorteos especiales, con estos sorteos grandes, estamos alrededor de un 20, un 25% más de lo habitual. Seguramente, dice la historia, que cuando salgan estos pozos grandes, bajan porque hay mucha gente que no juega habitualmente, pero cuando están en estos pozos, juega. Entonces después volvemos a la normalidad, que es un 15, un 20% menos de lo que se está jugando en este momento. Pero mientras el pozo sea grande, todos los sorteos se juegan siempre más cupones. ¿Hasta qué hora del domingo hay tiempo para ir a la agencia? Bueno, 19.30, lo esperamos para jugar. Y también, si me permitís, te quiero decir que este sábado hacemos el sorteo del gordo de Reyes, que es, digamos, terminamos la trilogía de Navidad, fin de año y Reyes, los últimos tres fines de semana, que es un gordito, digamos, pero también ayuda, hay casi 35 millones de pesos, o sea que, bueno, estamos sorteando arriba de 200 millones de pesos este fin de semana en la Lotería de Santa Fe.